...buen coca, buen comido los cocos, buen comido los cocos, caballero. Coco manadita, coco de pulpo, dios de señora. Con bastante aguita, bastante comida. A recescar los riñones de hueco de buen coco. Agua de comido los cocos, señorita, caballero. Más barato con alcohol económico. Venga a recescar los riñones de recescar los organismos, señorita, con el coco manada. Coco manadita, señora. Agua de comido los cocos, agua de comido los cocos. Papá, ¿y cuánto vale un coco? Un dólar nomás, un dólar. Ya pregadito, ¿no? Sí, listo, doctor. Ahí estamos, ¿eh? ¿Vas a comer coco? Sí. Clientes especiales. No, está ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, ya le pago. A ver, ¿por qué? Se lo pago.